Bueno, acompáñenme a transplantar mis potos. Miren, este es un potos variegado. Miren, que ya me lo está pidiendo a gritos, no tanto, pero, ups, tiene muy buena raíz. Este potos me lo regalaron, solo me regalaron un pedacito y ahorita ya me creció. Pues lo voy a poner ahí, en una canasta colgante, pero creo que acomodé mal esta cosa. Sí la acomodé mal. Ah, tengo que arreglar esto. Lo voy a tener que arreglar porque se fue mal. Ah, tengo que arreglar esto. Y ahora sí. Y ahora sí. Ah, tengo que arreglar esto. 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 no aguanta tanto el sol así que es de semisombra miren ya ya quedó ya quedó en su maceta colgante a rato los voy a colgar este también voy a sacar este en el otro de tierra estoy haciendo un desastre aquí es que no como de bien estos y pues como que se resbalan adentro este potos también ya tiene raíz hasta afuera de la maceta no sé por qué no se quiere despegar oh wow tiene la raíz pegada miren la raíz este también yo lo tuve solo por por pedazos por esquejes y pues si creció bastante ahora vamos a poner una macetita más un poquito más grande este potos también está en la sombra este no le toca el sol para nada solo en la sombra los potos regularmente están mucho mejor en la sombra y también van muy bien dentro de casa porque por lo mismo porque son son más de de sombra el sol le quema sus hojitas entonces este potos ya quedó en su nueva maceta le eché de más miren y si no quieren que esté tan largos la guía lo pueden poner acá arriba así y va a empezar a enraizar más aquí arriba así para que se rellene más su maceta ven que verde está bueno pues les voy a echar agua para que para que ya los ponga en su lugar sí sí No pasa nada Si le echas agua En sus hojas Al contrario les gusta Bueno es todo lo que les Quería mostrar Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Gracias